¿Le gustan las termas? El amargo serrano, dice usted, no. Es el cordobés, es suyo eso. Claro, claro. 70-30. Exacto. No, las termas sí, por supuesto. Siempre reconforta, siempre viene bien, siempre lo ponen a punto a uno. Es como llevar el auto al service cuando uno se mete en una terma, ¿no? Tenemos las termas conocidas de la provincia de Santiago del Estero, tienen termas de río hondo, también tenemos las termas, recién hablábamos con el intendente de Colón, que tienen cuatro complejos termales, pero hay unas termas acá, cerca, nuestra, solamente a 300, 400 kilómetros de capital, que es Carué, en el partido de Adolfo Alsina, un lugar hermoso para vivir realmente un fin de semana largo, un buen asado, andar a caballo, todo lo que tienen esas ciudades turísticas, esos pueblitos turísticos que tienen, viste, ese qué sé yo, ese contraste entre la gente que es muy buena y que es muy servicial y que te da todo a la naturaleza en esplendor, ¿no? Hacia allá vamos, porque recorremos el país como siempre, viviendo en la República Argentina, señor Panela, no es como usted que se va a Punta del Este, para hablar con Javier Andrés, secretario de Turismo. Sí, porque usted acaba de venir de Madrid, ¿no? De acá a la vuelta. Bueno, ya ven con el frío, usted se va al calor. ¿Cómo le va, señor Javier Andrés? ¿Cómo anda? Buenas tardes. ¿Cómo anda, Ricardo? Buenas tardes, un gusto saludarte. Muy bien, acá junto a Ariel Panela, estamos disfrutando de todo lo que acontece en este verano en la República Argentina. Parece que ya el verano ha comenzado, después de unos días de la fiesta, la gente empezó a venir de jueves a viernes, de jueves digo a domingo, pero ahora me parece que esta segunda quincena está muy bien, ¿no? Sí, la verdad que acá se notó lo mismo. La primera quincena de enero fue tranquila, si bien fue mejor que la del año pasado, estuvo más tranquila y esta quincena ya se está moviendo mucho más, no solo los fines de semana, sino que los días de semana se ve bastante gente y hay muchísimas consultas para lo que queda del verano, ¿no? De lo que queda de la segunda quincena de enero, que ya está terminando, y lo que queda de febrero. Ariel. ¿Qué expectativas tienen para, bueno, justamente para el mes de febrero, ¿no? La segunda mitad del verano. Mirá, las expectativas son muy buenas. Nosotros el año pasado justamente se trabajó mejor febrero que enero, y para nosotros al ser un destino termal, si bien se brinda termas y la opción de tener el lago Pecuen, la playa ahí sobre el margen del lago, es un plus, siempre se trabaja mejor en febrero y así va en avance. Bueno, nosotros ya en marzo cerramos temporada de verano y empezamos con la temporada termal en Semana Santa, que para nosotros también eso es un fuerte bastante importante y más con la inauguración de un complejo hidrotermal que los caruenses estamos esperando hace tiempo que está previsto ahí para Semana Santa. Digamos que entonces que a partir de Semana Santa se podría considerar temporada alta, súper alta la de la temporada termal. Sí, en realidad no tenemos una estacionalidad muy marcada, justamente por eso que te digo, de que las termas están todo el año y en verano se agrega el plus del lago Pecuen, entonces mismo los privados de acá decidieron mantener las tarifas normales. Eso justamente ahí apuntaba la referencia, ¿no? Yo digo, bueno, en virtud de lo que hayan definido como temporada alta, media, baja... Por eso hago la aclaración. Quería ir a ver cómo eran las tarifas en distintas épocas del año. Mirá, se mantienen durante todo el año, o sea, siempre obviamente lo manejan con el tema de mucha inflación y aumentan un poco los productos, aumenta un poco el precio, pero no lo manejan por temporada. O sea, el que viene a visitarnos no va a encontrar la tarifa más cara ahora en otoño e invierno que en verano, por ejemplo. Sí. Sí, quizás en fines de semana largo como los de Semana Santa, que este año es extra largo, un fin de semana de cinco días, ahí se vende por ahí, los privados venden un paquete por las cinco noches en total, porque es cuando más se trabaja en realidad. Nosotros en fines de semana largo o vacaciones de invierno, siempre tenemos que derivar, gracias a Dios, gente, a otros destinos acá en la región porque se ve colapsada la hotelería de acá. Pero ustedes siempre le están dando un plus al visitante, al mismo, a la misma gente de Adolfo Alcina, de Carué, del Agua Pecuen, que es, bueno, hacer eventos con un valor agregado para los turistas. Por ejemplo, ahora se viene la fiesta del turismo termal. Sí, exactamente, Ricardo. El 4 de febrero, domingo 4, ya es la decimosexta edición de la fiesta provincial del turismo termal, que, bueno, el sábado 3 tenemos la puesta en valor de un centro de interpretación que funciona ahí en las ruinas de Pecuen, en donde se puso en valor todo, se renovó completamente el centro de interpretación y museo. Y el sábado 4, a partir de la mañana, ya empezamos con actividades en la playa, en la margen del lago, con un cruce a nado del lago Pecuen, con un proyecto que se llama Despertar, que es una técnica de body painting con sal y fango de acá del lago. Mirá qué lindo. Que trabaja mucho la expresión corporal de las personas, eso lo hace un grupo de gente de La Plata que se dedica a eso. Y después las actividades principales que se concentran en la plaza principal de Carué, donde va a estar el desfile de aspirantes a Reina, donde va a haber bandas de música, donde va a haber un parque de comidas de colectividades de acá en la región, donde hay colectividad italiana, española, alemana, judía. Así que hay para recorrer todo un predio de comidas y termina con la presentación de Agaporni, todo totalmente de forma gratuita para aquel que quiera venir a visitarnos y pasar un fin de semana diferente, ¿no? Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuántas capacidades o qué capacidad hotelera tienen en la zona? Nosotros acá tenemos 800 plazas hoteleras en donde hay para todos los bolsillos, siempre lo digo, están de residenciales a par departamentos, cabañas, hasta hoteles 4 estrellas con todos los servicios, así que cada uno puede seguir a lo que el bolsillo le dé, ¿no? Tiene oferta para elegir. Bien, estamos hablando con Javier Andrés, secretario de Turismo de Adolfo Alcina, de Caruela, Huepecuen, que son los lugares, destinos epicentros para esta región, donde uno puede disfrutar de una aventura en calle, a la luz de la luna, un paseo... Eso, mirá, eso que lo decís, lo tenemos este sábado 27. Qué bueno. Hay una travesía en calle a la luz de la luna donde se parte desde la playa que tenemos acá más cerca de Carué y se llega a una playa que está cerca de las ruinas de Pecuen, donde se hace un fogón, una hamburguesada, guitarreada, y se vuelve con luz de la luna llena que vamos a tener, luna creciente, en realidad casi llena, se vuelve de nuevo para Carué en 9 y media de la noche, así que ya lo hemos hecho otros años, la verdad que siempre funcionó muy bien y es una experiencia muy linda. Tiene un complemento realmente único, Carué, con Termas por un lado, bueno, con esto de aventura en calle a la luz de la luna, también ver las obras del ingeniero Francisco Salamone, la gastronomía, que debe ser, como me imagino, cuando yo voy a Bolívar, siempre está el asadito campero, por más que... El asadito, sí. Claro. Sí, la verdad que no solo el que venga a Carué no solo va a encontrar Termas y Spa, sino, como vos decís, Ricardo, que se complementa mucho con lo cultural, con los desarmones, con la naturaleza, tenemos la colonia más grande de Flamenco de Sudamérica, que viven de forma permanente y natural acá en el lago Pecuen, inauguramos dos senderos de interpretación de aves en un camping municipal, que era un vivero de 30 hectáreas, que está a 3 kilómetros de Carué, o sea que se trata de organizar actividades familiares y no solo que sean adentro del hotel, que disponen de todos los servicios fáciles, sino que puedan interactuar con la naturaleza. Claro, sin ninguna duda. La gente tiene mucha diversidad, tanto turística como paisajística, cultural y también los carnavales, me imagino que en febrero... Y los carnavales, sí. Sí, los carnavales que se vienen después del fin de semana largo de carnaval, acá son el 17 y el 18 de febrero, con la presentación, bueno, de murgas, comparsas, cascarrosas y a un show artístico que ya es un clásico acá en Carué. Así que bueno, entonces la fiesta de... Fiesta Provincial del Turismo Termal, decimos, sexta edición, domingo 4 de febrero, entrada gratuita, colección de la reina, bandas de música, predio de comidas y cierre con Agapornis, totalmente gratuito. Qué bueno. Bueno, la habitación está hecha, así que podés disfrutar de la fiesta del Turismo Termal, pero podés disfrutar, como decía Javier Andrés, de todas las actividades que tiene este destino, cerca también de Buenos Aires, con muchos pueblos alrededor que la gente pueda disfrutar un fin de semana, o y por qué no, varios días ahí en este lugar tan hermoso de la provincia de Buenos Aires. Javier Andrés, un fuerte abrazo. Ricardo, un fuerte abrazo, a quien quiera más información, www.termasdecarue.gov.ar o en las redes sociales Lago P. Juan Carué. Muchas gracias por el espacio. Hasta luego, nos seguiremos encontrando y con más novedades lo que va a ser esta fiesta del Turismo Termal el 3 y el 4 de febrero en el partido de Adolfo Alcina en Caru. Un fuerte abrazo, Javier Andrés. Abrazo, Andrés. Nos vamos con un cachitito y enseguida nos vamos a Córdoba con Agaporni. ¿Tenés Agaporni? Dale.